El pasado miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de Chauchina el alcalde Jesús Fernández ha recibido la visita de José Luis de la Torre, responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada. Se organizó una reunión que también contó con la participación de la concejala de Juventud Sandra Morino y el concejal de Cultura Salvador Lupiáñez. Durante el encuentro se trataron temas relacionados con el Certamen de Bandas de Música de Andalucía, que celebra durante esta semana su 36ª edición en nuestro pueblo. Este año contaremos con la participación especial de la Joven Banda Provincial de Granada, que incluye a jóvenes talentosos de nuestra comunidad. Además, hablaron de asuntos cruciales sobre la juventud en Chauchina Romilla y Romilla la Nueva. Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de trabajar juntas en beneficio de nuestros jóvenes y su desarrollo. Sin duda, una reunión fructífera que promete grandes proyectos para el futuro de nuestra juventud.